Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Y el ganador de la mochila Petzl Bag de Sherpa Granada es... Marco José Abril Martínez, de Barcelona. Enhorabuena Marco, pronto me pondré en contacto contigo para mandarte la mochila. Gracias de nuevo a Sherpa Granada por la colaboración y el material para el sorteo. Ha sido una gran experiencia y un placer. Espero que volvamos a colaborar en un futuro. Os recuerdo que Sherpa tiene una tienda de montaña en Granada, con una web recién relanzada, SherpaGranada.com, en la que actualmente celebran el 30 aniversario y tienen unas ofertas cojonudas. Desde paz de iniciación a la escalada, hasta monos de expedición, pasando por neoprenos para barranquismo, vamos. Todo lo que quieras para disfrutar de la montaña está ahí. Después de esta gran noticia, hoy te traigo de nuevo una entrevista. En este caso a Chema Fernández Monge, un seguidor de Rock and Joy, que se puso en contacto conmigo hace unas semanas para proponer una colaboración. Él es experto en conservación de espacios naturales protegidos, así como escalador y apasionado de la montaña. Hoy nos habla de impacto ambiental de la escalada, de cómo podemos compatibilizar la escalada con la protección de especies rupícolas protegidas. Nos da su opinión acerca de las regulaciones y las prohibiciones en distintas escuelas de escalada que estamos sufriendo y charlamos sobre las consecuencias de la popularización de la escalada sobre la naturaleza y la roca. Espero que te guste esta entrevista tan interesante. Y sin más dilación, te dejo con Chema. Hoy traemos a Chema, que se ha puesto en contacto conmigo a través del formulario de contacto de Rock and Joy, que venía escuchando el podcast. Y él es ambientólogo, bueno, ingeniero forestal, ¿no? Ingeniero forestal. Ingeniero forestal, que ha hecho un máster en espacios naturales protegidos y había hecho también una tesis fin de máster sobre la regulación de la escalada en la sierra de Guadarrama. Y entonces me proponía que tratara temas sobre conservación ambiental y impacto de la escalada en el medio ambiente. Y dije yo, pues mira, en vez de que me asesores tú sobre uno de estos temas, pues qué mejor que hacerte una entrevista. Entonces aquí te traigo a Chema. Muy buenas. Buenas. Preséntate tú un poco también, para que te conozca la gente, un poco lo que ha ido haciendo y cuál es tu background. Bueno, pues os cuento. Yo estudié ingeniería forestal aquí en Madrid. Y en la medida en que fui sacando los cursos, conocí el club de montaña de la universidad. Y empezamos a hacer salidas de escalada, ir a la pedriza, a la cabrera. Y me empezó a enganchar mucho todo el mundo de la escalada y de la montaña. Así, pues cuando llegó el momento de hacer el proyecto fin de carrera, decidí hacer un estudio de impacto ambiental de la escalada en el Parque Nacional. Y salieron unos resultados interesantes y sobre todo me di cuenta que había una necesidad de evaluar ese impacto porque se estaban tomando unas decisiones sin haber detrás una información técnica que justificase las regulaciones. Entonces, pues luego me he puesto en contacto con diferentes asociaciones y he estado un poco intentando estar conectado con el mundo de la conservación de la montaña y las actividades de montaña. Bueno, pues para empezar por el principio de los tiempos, para que no estés acostumbrado a esto de las regulaciones, las previsiones, no sepa nada. Lo primero que yo te quiero preguntar es cuál es el impacto real que tiene la escalada sobre el medio ambiente. ¿Cuál es el mayor impacto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que altere el ambiente natural? Bueno, la escalada tiene, podemos dividirla, lo que es la actividad de escalada en el medio en tres fases. Una fase de equipamiento, cuando se equipan las vías, una fase de aproximación a la pared y descenso, y luego lo que es la escalada en sí mismo. El equipamiento tiene un impacto que es el de introducir unos elementos ajenos a la pared que se quedan ahí durante mucho tiempo. Eso tiene un impacto sobre la geología, que es el que es el hecho de que haya un elemento ajeno en la pared. Luego, durante la fase de aproximación y descenso, se producen pérdidas de suelo, erosión y pérdida de cobertura vegetal, en la medida sobre todo en la que se abren caminos nuevos. Eso es lo que más impacta cuando el camino está hecho, pues digamos que la perturbación ya está realizada, pero el hecho de abrir nuevos atajos supone una pérdida de cobertura vegetal. Y luego está el tema de las aves, que es el tema más conocido y por el que se generan más regulaciones. ¿Qué pasa con las aves? La escalada vulnera un límite vertical donde las aves se sienten seguras y a donde han ido quedando, huyendo a la presión humana. Entonces, el escalador accede a esa barrera vertical donde ellas, como digo, se sienten seguras y afecta a sus procesos de identificación y a los procesos reproductivos. Entonces, digamos que el impacto más significativo es sobre las aves. Entonces, estás dividiendo que hay como tres impactos y dos solos de ellos serían propios y exclusivamente sobre la escalada, porque el impacto de acceso al medio natural entiendo que sería el mismo que el de un senderista, que el de eso es un cazador o de alguien que va a correr al campo. Está el impacto del equipamiento, que estás alterando la roca poniendo unos parabolos, pero que, bueno... No sé, entiendo que a efectos conservacionistas que haya un elemento metálico cada dos o tres metros en una roca... No sé, quizás me equivoque, pero no debería de tener un impacto ni visual ni ecológico. Hay que tener en cuenta, pues a la hora de equipar, hay unos ruidos, un taladro... Pues no hacerlo en época de identificación, o intentar hacerlo en otras épocas, pero la introducción del elemento al ajeno, digamos que es un impacto que no es tan significativo como el de las aves. Y luego el impacto propio del límite vertical. Yo tengo una pregunta que es decir, ¿cómo comparamos este impacto que estamos metiendo los escaladores en el medio con el impacto de otras actividades que se realizan en el medio natural? Pues como la bicicleta de montaña, como el senderismo, como la caza o como el trail running. O sea, ¿qué dirías que tiene más impacto o menos impacto y cómo se pueden compatibilizar estas actividades? Bueno, diría que todas las actividades generan una perturbación. Y es difícil comparar y sobre todo es difícil hacer afirmaciones porque la naturaleza es muy compleja y cada ecosistema tiene sus dinámicas y cada actividad, pues su manera de perturbar el medio, digamos. Sin embargo, pues influye, por ejemplo, el hecho de cuántas personas van. No es lo mismo un ciclista que una carrera de mountain bike. No es lo mismo una cordada de escalada que mucha gente haciendo vías en torno al parking. Entonces, decir qué actividad impacta más es difícil y habría que estudiar un caso en concreto. Sobre las aves, como digo, la escalada afecta más que otros deportes, pero sobre el suelo, por ejemplo, la bicicleta afecta más que la escalada por los derrapes, las roderas que se generan, etc. Entonces habría que ver un poco cada caso. Bueno, y si nos centramos en el tema del límite vertical y la conservación de especies rupícolas, que es donde más problemas está habiendo, donde se están centrando las regulaciones y la prohibición en espacios naturales, ¿cuál es realmente el impacto que nosotros provocamos? ¿Qué es lo que le pasa a las aves cuando un escalador pasa por ahí? Bueno, hay diferentes estudios al respecto y lo que se ha visto es que afectan sobre los nidos. Es decir, hay ciertas aves rupícolas, como han estudiado, por ejemplo, en Montserrat y con el búho real, que ha llegado a abandonar el nido porque han pasado escaladores. Entonces, cuando afecta sobre el nidal es cuando se produce un impacto significativo porque al final afecta sobre la viabilidad de la futura población de esas aves. Entonces, sobre todo, y la regulación que tiene que ir en torno a los meses de reproducción de esas aves. Porque al final, el hecho de que un escalador esté cerca de un ave fuera de la época reproductiva no es tan significativo como en la época reproductiva. Entonces, sobre todo, digamos que la regulación hay que centrarla en la época de nidificación y en las zonas donde haya nidos. Entonces, podemos decir que el impacto real de un escalador sobre las aves es que al pasar cerca de un nido estas aves pueden abandonar a la cría o pueden decidir no nidificar y perder la reproducción de ese año. Eso es. Entonces, cada especie tiene sus dinámicas, pero en términos generales, y por no empezar a concretar, pues sí el halcón, si el huitre, el búho, pero en general podemos decir que esas y además son los meses de más importancia para la viabilidad de la especie. ¿Y cuáles son esos meses? Dependiendo de cada especie, pero por lo general la primavera. Sí, por lo general la primavera. Entonces, lo suyo, digamos, no es prohibir, porque un nido puede estar un año en un sector y otro año en otro sector, no tiene por qué repetirse. Entonces, los suyos hacen una regulación dinámica a través de una información en la que se sepa oye, ahora hay un nido aquí, pues cerramos hace unos meses. El año siguiente está cerrada tal zona porque hay un nido, quiero decir, es una regulación dinámica y no una prohibición, sino una información técnica detrás. Esto está muy bien, pero por lo que yo sé, los únicos sitios en España donde se está dando una regulación dinámica es Montserrat y lo que tenemos en Andalucía, desde luego, dista mucho de eso. Entonces, quería saber qué es lo que hace falta a nivel legislativo y a nivel de infraestructura y a nivel de conserjería de medio ambiente para que se dé esta regulación dinámica. Por un lado, información, estudios de campo, guardas forestales que estén ahí estudiando los nidos donde están, su localización, entonces ojos, ojos en el campo y personal que se dedique a eso. Es más fácil prohibir que regular. Entonces, detrás tiene que haber un trabajo y unos recursos. Entonces, pues al final unos recursos que muestren dónde están esos nidales y que aporten información al respecto. Entonces, podríamos decir que es totalmente seguro para el medio ambiente si hay una serie de agentes especializados que saben dónde está la pareja nidificadora en ese año, de decir, oye, pues mira, aunque haya habido un nido aquí el año pasado, si este año esta pareja no está nidando, la escalada no va a provocar ningún impacto sobre esa población. Eso es. Además, creo que se ha visto en los diferentes sectores y zonas de escalada que el escalador, por lo general, habrá excepciones como en diferentes colectivos, suele ser responsable con esas regulaciones y lo respeta. Entonces, se ha visto que funciona, por lo menos en muchas zonas, y entonces el escalador está comprometido con conservar esas zonas y compatibilizar la conservación con su escalada y respetar esas épocas de nidificación. Así que si hay información, pues funciona. Hombre, yo creo que sí y espero que sí, pero habrá cafres como en cualquier tipo de deporte, de actividad y de conjunto de personas, y yo creo que debe ser la responsabilidad individual de cada uno la que impere ahí y no culpabilizar al sector de los escaladores en conjunto porque haya habido una persona que haya hecho algo que ya ha podido ser escalador, o ha podido ser ciclista, o ha podido ser motocross, un conductor de moto. También hay ejemplos donde los escaladores han formado una parte proactiva de la conservación y donde no solo han respetado una regulación, sino que encima se han implicado en medidas de restauración, en medidas de conservación, en manifestaciones por conservar esos lugares, por parar ciertas infraestructuras que consideraban que van a generar un impacto en las zonas donde ellos escalan. Entonces, a través de la escalada, yo creo que se puede generar un contacto con la naturaleza, y a través de ese contacto y el conocimiento del lugar también como un sentimiento y una inquietud por intentar conservarla y intentar implicarse de manera proactiva en ello. Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepas exactamente qué buscar. rockandjoy.com barra material. Y ahora, seguimos con el programa. Una cuestión que tengo en cuanto a la vulnerabilidad de los nidos de las aves, ¿estamos hablando de que habría que intentar proteger a solo las especies protegidas o estamos hablando de cualquier ave que pueda estar allí? Porque hay muchos sitios donde no hay regulación, donde no hay protección y te encuentras ni dos de palomas, ni dos de grajo. ¿En qué medida afectamos también a esa especie? Supongo que será parecido. Sí, es parecido. Lo que pasa es que como está catalogada con una protección inferior, pues no se hacen unos esfuerzos de conservación tan grandes como en las otras especies. Pero ahí entra un poco el criterio de cada uno. Si hay un nido y podemos cambiar a otra vía, pues nos la van a agradecer, aunque no estén catalogadas en el catálogo de especies amenazadas o protegidas, pues están ahí y al final lo que es nuestro terreno de juego, digamos, es su hábitat. Entonces, yo personalmente considero que tienen prioridad, por decirlo de alguna manera, y podemos hacer la vía de Hadao o a unos metros, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías si estás escalando? No sabes que es un nido, pero de repente llegas a una Opeda y te encuentras unido. Bueno, supongo que depende de la comunidad autónoma en la que estoy y veo un poco la regulación que hay al respecto, pero intentaría avisar a asociaciones como Escalada Sostenible, que intentan informar a través de las redes sociales o simplemente a través de las redes sociales informar al colectivo escalador de la asistencia de ese nido, para entre todos respetarlo. También se puede poner en contacto con la Administración Pública y comentárselo a los agentes para que ellos pongan un cartel si así lo ven necesario y tienen los recursos disponibles. Vale, te quería comentar un tema sobre la escalada en Loja. No sé si estará tanto de lo que ha pasado, pero bueno. Te voy a intentar contar desde la mayor objetividad posible. Yo, si hay alguien que me escucha, considera que me estoy equivocando porque lo diga y lo corrijo, lo que ha pasado allí. En Loja, en 2014, había un diálogo entre la Administración y la comunidad escaladora para realizar una regulación. La comunidad de escaladores, la Asociación Andaluza de Escaladores, realizó unas recomendaciones y puso unos carteles para que no se escalara en Loja durante la época de nidificación. Pero no existía ninguna regulación al respecto. No había ninguna prohibición, no había ninguna ley, ni ningún decreto ni nada. Simplemente era una iniciativa por parte de la comunidad escaladora para consensuar la actividad. Pues durante ese periodo hubo gente que escaló, fundamentalmente extranjeros que iban a Loja, porque Loja era una de las escuelas punteras en España, en Chorreras, y era muy famosa. Y había una asociación de protección de aves privadas también en Loja que en algunos momentos puntuales se quejó de esta actividad, pero no existía ninguna regulación. Y el caso es que hubo un nido artificial de Águila Perdicera que se había instaurado ahí para intentar que la pareja de Águila Perdicera que rondaba el lugar tuviera una cría provechosa que apareció en el suelo. No se sabe si fueron escaladores, ni si fue alguien del pueblo, ni si se cayó por causas naturales. O sea, es imposible. No sabemos qué es lo que pasó. Pero el caso es que la Asociación de Conservadores de la AVE denunció el hecho a la Consejería de Medio Ambiente y sin ningún tipo de contacto y unilateralmente cogieron una unidad de trabajos verticales y no solo desequiparon el sector, sino que destruyeron la instalación totalmente. Uno de los sectores de escalada más antiguos de Andalucía, de los que más tráfico de gente traía del extranjero, con más calidad de escalada, no solo lo desequiparon, sino que lo destruyeron. De forma que crearon también un impacto. Porque si esto en algún momento fuera a legalizarse, como otra vez en una zona de escalada, se tendría que equipar de nuevo. Después de eso, la comunidad de escaladores lo ha denunciado y ha habido un juicio contra la administración que se ha perdido y se está en un proceso de recursos. Y a mí todo esto me choca mucho, porque existía una voluntad de diálogo, existía una iniciativa por parte de la comunidad escaladora para regular la actividad. Y por culpa de alguien, escalador o no, que no sabemos quién es, con muy mala intención, pues se ha perdido un patrimonio que no solo era natural, sino un patrimonio cultural, en un pueblo al que también se le estaba dando dinero y hemos perdido todos una zona de escalada que seguro que se podía compatibilizar con aves que hubiera allí. Quería saber qué opinas al respecto. Bueno, a nivel personal, considero que es una mala gestión por parte de la administración. No hay motivos suficientes para hacer eso y como bien dices, muchas veces detrás de la escalada también hay un patrimonio cultural, deportivo, un impacto positivo socioeconómico en los pueblos de alrededor y cerrar eso, pues como digo, no es la solución ni creo que esté justificada ecológicamente. Otra cosa que quería preguntarte es que, bueno, informándome sobre este tema, he llegado a conocer que en muchos casos a las especies rupícolas se las sustenta de forma artificial. y es algo que me ha sorprendido bastante. O sea, que hay poblaciones ahora mismo o especies protegidas que no serían viables de forma natural y que se les está alimentando de forma artificial proporcionando zonas de cría de forma artificial. Me cabe la cuestión de decir qué sentido tiene esto. O sea, si estas especies ahora mismo no son viables, ¿existe este camino que estamos tomando de sustentarlas de una forma artificial pueda llegar a que se recuperen alguna vez? Bueno, partiendo de la realidad de estar en unos ecosistemas totalmente antropizados, la gestión de esos ecosistemas también hay que realizarla a veces con medios humanos, digamos, y con apoyo humano. Si tuviésemos una naturaleza más salvaje y más pristina en la que el humano no está tan presente, pues tal vez se podría gestionar con el no tocar, digamos. Pero desde el momento en que la naturaleza está tan influenciada por diferentes acciones, por usos, por el humano, en la gestión también tiene muchas veces que hay una participación humana. A veces esa gestión de contribuir a la alimentación o mover, introducir especies es muy delicada y pueden generar justo lo contrario de lo que queremos. Pero sí que es verdad que a veces hay ciertas especies que necesitan un apoyo en un momento puntual para poder establecerse en una zona. que ya no estén y se hayan introducido y encima artificialmente se está ayudando, probablemente es porque antes de haber un impacto, no sé el caso concreto que me dices, pero antes de haber un impacto humano ya estaban ahí y por eso se está intentando reintroducir. Así que muchas veces sí que es necesario ayudarles en esa alimentación o en esa mejora del hábitat o en introducir otras especies que ayuden en su equilibrio, etc. Me parece muy bien. ¿Y esta reintroducción que se está haciendo de forma artificial y que fomenta y promueve la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas ¿se podría compatibilizar con la actividad escaladora en ese sitio? Yo creo que sí. Como te decía, mientras hay una escalada, ¿una regulación dinámica? Sí. Además, una de las cosas que... una de las conclusiones que me aportó el estudio de impacto que realicé es que mucho del impacto, del grado del impacto, si es un impacto compatible o moderado o crítico, depende de la actitud de los escaladores. Una misma actividad puede generar mucho impacto o poco dependiendo de la actitud. Muchas veces no es el qué, sino el cómo. Entonces, una misma vía, en un mismo sitio, se puede generar unas molestias de ruido, dejar residuos, gritar entre los escaladores, erosionar todo o hacerlo de una manera respetuosa. Entonces, ahí es compatible, depende de cómo se haga, pero si hay una actitud de respeto hacia la naturaleza, pues mucho más compatible, sin duda. Claro. Entonces, ¿qué consejo le daría a gente que está empezando a salir al campo, que está empezando a escalar, que no tiene... no ha vivido la naturaleza desde chico y le gusta la escalada y como nosotros, por supuesto, que está bienvenido en el campo y que tiene todo su derecho y que además me encanta que vayan, pero ¿cómo le dirías que se acerquen a la naturaleza, que se acerquen al campo y que convivan con el medio natural? Como bien dices, se está dando ese fenómeno de gente que viene del mundo del rocódromo, digamos, sin haber tenido antes un background de contacto con la naturaleza, como antes igual se estaban dando montañeros que empezaban a salir al monte, luego se iban especializando en la escalada y se volvían más escaladores, por decirlo de alguna manera. Al respecto, es importante, como digo, respeto. Respeto y saber que estamos en un hábitat que es sensible y en el que generamos un impacto y que si tenemos una actitud de respeto, pues nuestro impacto es mucho menor. Por otro lado, también animaría a que la gente haga un esfuerzo o tenga una motivación por conocer las especies, la fauna, la calidad del lugar, porque una vez que empiezas a conocer qué especies de aves hay en tu sector de escalada, qué flora hay, por qué las rocas son así, de dónde vienen, también es un motivo más de disfrute en la escalada y ayuda a conservar, porque es difícil conservar lo que no se conoce. Pero también genera una línea más de disfrute a la hora de que estás haciendo una actividad. Igual has dado dos pegues, estás descansando y en vez de mirar el móvil pues estás flipando porque hay no sé qué ave que viste en otro sector y entonces está aquí. Entonces también es una manera más de disfrutar la escalada. Otro impacto del que no hemos hablado y que es claro y evidente es la masificación en los sectores. Hay ciertos sitios que son muy accesibles y están cerca de ciudades grandes y sufren de esta masificación y aunque bueno, quizás en esos sectores a lo mejor puede no haber grandes aves y especies protegidas, quizás precisamente por esa misma masificación, pero se producen otros impactos como el ruido, la basura, la gente que hace su necesidad en el campo. ¿Cómo podríamos gestionar esto? Sí, es un tema incluso el peligro, ¿no? Porque muchas veces cuando hay tanta gente no saben si estás diciendo el de la derecha reunión, el de la izquierda o quién te está diciendo si generas esas confusiones. Yo creo que sería interesante analizar y nos ha hecho en algunas zonas como dices cercanas a las ciudades donde hay masificación los domingos la capacidad de carga de ese lugar. Eso se está haciendo con otras actividades como el senderismo. La capacidad de carga no sólo del medio ambiente respecto a la masificación sino para intentar propiciar que la actividad sea interesante para los mismos usuarios. Es decir, escalar una vía teniendo a la derecha a otra persona a la derecha a otra persona y teniendo que pedir vez para poder darle un pegue pues yo creo que es una cosa que a nadie le gusta y encima la calidad de la experiencia es menor. Entonces estudiar la capacidad de carga como digo para el entorno y para que los mismos usuarios disfruten de una experiencia positiva y sin mucha aglomeración. ¿Y cómo se podría conseguir esto? ¿Quién sería el cuerpo encargado de regular y de permitir un aforo por así decirlo? Bueno, yo creo que ahí hay universidades por ejemplo departamentos de ecología de universidades que están en esa línea en las que la administración o diferentes asociaciones tendrían que buscar ayuda y pedir colaboración para estudiar esa capacidad de carga y tener unos datos fundamentados porque el tema de restringir un acceso pues sin duda es peliagudo más en el mundo de la montaña donde la libertad es uno de los valores potentes. Sí, pero ya estamos viendo que no solo afecta al medio natural sino que afecta a la integridad de los individuos y en sitios por ejemplo como el Mont Blanc se va a poner un límite de aforo a partir de este año en parques nacionales como Yosemite pues no se admite pasar más de cinco noches al año dentro o sea que en otros sitios ya está habiendo inicios o más que inicios de regulación de aforo y es algo a lo que sí o sí vamos a experimentar aquí en España simplemente vamos un poquito por detrás ¿cómo podríamos hacerlo de forma que encontráramos una solución para que todo el mundo esté contento aunque va a ser un poco difícil ¿no? pero imagínate que yo soy un local de una escuela y ahora me dicen que yo no puedo ir ahí porque hay un límite de aforo y yo vivo en ese pueblo o sea surgen una serie de problemáticas inherentes al asunto pero por otra parte lo que tú estás diciendo es totalmente cierto a mí no me gusta escalar en un sector en el que tengo 25 personas y hay gritos y llega la gente y pone la música porque yo voy a escalar para otra cosa pero creo que el campo es de todo y todos debemos de poder disfrutar de él con respeto pero ya más allá del respeto el aforo forma parte de un impacto me estoy desviando mucho pero no sé ¿cómo crees que podría materializarse eso? sin duda es un reto el tema de limitar el acceso a una zona sin embargo creo que ahora por ejemplo la noticia del Montblanc es una noticia pero ya todo el mundo le choca pero dentro de unos años será normal y la gente se habrá acostumbrado creo que es como dices un proceso que se va a llevar a cabo y es lo que hay somos muchos y tenemos que aceptarlo que tiene que haber una gestión y una limitación detrás sin embargo creo que un fenómeno que se da en muchas cordilleras del mundo desde los Alpes hasta los Pirineos es que hay zonas muy masificadas pero a tres montañas del Montblanc puede subir otra sin tanta gente entonces también ¿qué hay detrás de esas masificaciones? ¿qué motivación nos lleva a tener que subir el Montblanc y no otra montaña que igual es igual de bonita igual de técnica y podemos podemos también disfrutar con soledad sin tanta masificación entonces también creo que ahí hay no sé si sirve un poco del tema pero una reflexión de por qué todos vamos al mismo sitio siempre es por la calidad o es porque es el más grande el más duro pues vamos a replantearnos esa motivación y a esparcirnos un poco en otras zonas porque la masificación es verdad que se produce en zonas concretas y muchas veces se da que tres valles más al este está solo sí, ¿no? desde luego aquí tenemos esa suerte y en otros sitios tenemos esa suerte yo en Granada sé que si voy a Los Cahorros en fin de semana pues va a haber masificación no tanto de escaladores porque ya vamos menos porque hay una masificación de senderistas y turistas que es incómoda para el espacio que hay para los escaladores pero sé que hay otros sectores y otros sitios donde voy a estar solo pero viví a otro sitio donde eso no existe cuando vivía en Australia había zonas en las que lo que más cerca había estaba dos horas y era lo que más cerca había en ocho horas a la redonda entonces un día bueno en un fin de semana allí va a haber masificación sí o sí y tenías que asumirlo y no había otras alternativas para ese deporte entonces bueno es un reto que tenemos igual que el de la conservación de la ave sobre el que es necesario un diálogo y creo que no conviene acercarse con unos prejuicios y unas ideas totalmente fijas porque es una cuestión que vamos a tener que lidiar con ello sí así es hay que ir con cierta flexibilidad y aceptarlo y intentar también dar motivos a los que prohíben para que no lo hagan es decir actuar bien implicarse en medidas de conservación y ser un colectivo respetuoso con la naturaleza que pueda generar una sensación y una realidad en la administración de que no somos malos para la naturaleza sino incluso positivos y responsables estupendo bueno pues ya para terminar si tuvieran que escalar una vía más o una montaña más ¿cuál sería y por qué? bueno es difícil quedarse con alguna y espero que bueno las mejores estén en el cuaderno de objetivos sin tachar todavía pero creo que elegiría el pico Nayet en Pirineo sin ser un pico difícil se puede subir por la normal andando sin escalar fue el primero en el que en el que tuve esa llamada por estar ahí arriba y por wow qué pico más guapo quiero estar ahí arriba y ver lo que se ve desde arriba y experimentar esa sensación entonces esto ocurrió de pequeño saliendo con la familia con mi tía con los primos a la montaña y fue ese pico donde recibí digamos la llamada y luego a partir de ahí pues fui encaminándome ¿no? y pero esa elegiría ese pico el pico Nayet y una vía por decir alguna y ya que estamos en la comunidad de Madrid diría la mira un búho en la pedriza una vía de dos largos clásica pero diedro bagaresa fisura preciosa genial ti pues si alguien quiere contactar contigo porque le interesa lo que estás diciendo y quiere aportar algo ¿cómo podría hacerlo? pues mi correo electrónico es chemafernandez monje arroba gmail punto com con tx y lo pondré en la nota del programa que quede por escrito si te si quieres claro tx y g y luego colaboro en un blog de montaña y sostenibilidad con otras personas que se llama lucesdemontagna punto org escrito sin eñe perdón lucesdemontana punto org pero el blog se llama lucesdemontagna y hablamos sobre estos temas de sostenibilidad montaña impacto reflexiones conservación y está interesante y si os mola el mundo de de la montaña la sostenibilidad la conservación seguro que sacáis algún artículo interesante estupendo también lo pondré en la nota del programa y si a vosotros os interesa la entrevista pues la paso y también la podéis colgar allí en ese blog perfecto pues nada muchísimas gracias por prestarte para la entrevista que seguro que le interesa a mucha gente y hasta la próxima nos vemos en la roca muchas gracias a ti y aquí acaba la entrevista en la última semana he ido recibiendo muchos correos y mensajes vuestros muchas gracias por las palabras me encanta saber que estás ahí y poder ayudarte con cualquier duda que tengas como sabes hago este programa por y para ti y para mí es todo un honor saber que te gusta y que estás ahí escuchando así que por favor escribe hoy te pido un favor para terminar comparte el episodio que más te guste con un amigo ese simple gesto va a hacer que cada vez seamos más y podamos juntos crear una comunidad rock and joy más increíble y auténtica de lo que ya es no te entretengo más que tengas un inicio de verano fantástico y sigue trepando aunque no acompañe la temperatura ¿te ha gustado este episodio? ¿te interesa que se trate un tema en particular? contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com y estaré encantado de responderte por favor compártelo con tus amigos en las redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante chau 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 Gracias por ver el video.